El rastro es bastante... Sí, desastroso. Ha sido choque, ha sido. Incluso hay sangre, hay bastante sangre en la cuneta, pero no hay los vehículos, eso es lo que parece raro. Avanza, se observa que el choque habría sido en esta parte y allá hay un poco de sangre. Manifiestan los señores que habría sido un fallecido, una profesora. ¿De qué parte es la profesora? De Vicuipampa. ¿De qué parte? Vicuipampa. Vicuipampa. La directora. Directora. Eso es lo que les han dicho a ustedes, ¿no? Que supuestamente hay una fallecida. Sí, bueno, no encontramos ya ningún vehículo en el lugar. ¿Va? 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 Esa es la combi, ¿verdad? De la profesora. Sí, si hubiera sido al otro lado. Todos se hubieran fallecido. Se hubieran contra el río. ¿De la profesora. ¿Va? 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 ¿Y no hay bir río. ¿Va? 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 ¿Va?